Pregúntale a cualquiera en la ciudad de Nueva York cuál es su pizzería favorita y la variedad de respuestas podría abrumarte. Con miles de opciones en esta ciudad, poder llegar a coronar a la mejor de todas es algo muy subjetivo y realmente casi imposible. Pero sin importar a quién le preguntes, hay un lugar que constantemente ocupa el primer puesto de la lista. Difara Pisa fue inaugurada en 1965 por Domenico Di Marco, un inmigrante italiano muy adicto al trabajo, quien apenas se ha tomado un día libre en más de 50 años. Sus hijos manejan hoy la mayor parte del negocio, pero Don todavía mantiene un ojo detrás de bambalinas. Estoy aquí desde los 7 años. Empecé a venir aquí con mi padre. Me rodeaba por aquí como un niño, sin que nadie me enseñara nada. Observaba todo y luego comencé a hacerlo yo. Eso es más o menos lo que pasó. Mi papá inició el negocio en 1965 y trabajaba los 7 días de la semana para mantener a la familia. Trabajó muy duro y amaba lo que hacía. Es un apasionado de su trabajo y por otra parte no es una persona a quien le guste eludir los problemas y las complicaciones, algo que creo que todos hacemos en el mundo de hoy. Trabajó muy duro para conseguir los ingredientes adecuados y hasta el día de hoy siempre trata de encontrar el mejor aceite de oliva, la albahaca más fresca y los mejores productos. La masa para las pizzas de Don se elabora totalmente con ingredientes importados de Italia y se hornea a temperaturas muy altas. La mayoría de la gente dice que el secreto está en el aceite de oliva, que se rocía generosamente en toda la preparación antes de ir al horno y también después. Para darle el toque final que distingue a Difara, cada pizza se remata con albahaca fresca. Usar solo ingredientes importados no es barato, por supuesto. Pero con fanáticos como Leonardo DiCaprio y el fallecido Anthony Bourdain, vale la pena pagar 5 dólares por una porción y esperar una eternidad por ella. Esta es la mejor pizza que he comido, es exquisitamente crujiente. Es el aceite de oliva y la técnica. Creo que todo es increíble. Vinimos desde Oklahoma para probar esta pizza. Una pizza de Difara está llena de sabores y no hay nada mejor que comerla en la recién salida del horno. Su aroma es alucinante. Lo primero y principal es el sabor de la salsa de tomate. Te puedes dar cuenta al instante de que es una salsa de muy alta calidad. Es como si recién hubieran arrancado el tomate de la planta y lo hubieran echado triturado en la pizza antes de ir al horno. Y sabe muy bien. Primero fue la mejor pizzería del barrio. Luego fuimos reconocidos como la mejor de Nueva York y después terminamos siendo la mejor de Estados Unidos y el mundo. Así que me siento muy agradecida por todo el sacrificio que hizo mi papá en su vida. Tiene ya 80 años y no trabaja tanto. Mi objetivo sería expandir la marca, siempre y cuando no comprometamos la calidad. No cambiemos la receta de ninguna manera y mantengamos su legado.